Música Yo voy a dar primero los datos iniciales del video Hoy es sábado 26 de marzo del año 2022 ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Una abuela Bueno, yo no tengo muchos recuerdos de él Pero en la familia de mi papá La única persona que se alegró del embarazo que tenía mi mamá de mí Fue mi abuelo paterno Y mi abuelo paterno murió cuando yo tenía tres años ¿Cómo llama? Guillermo Listo Entonces vamos a ver cómo le va a este futuro neurocirujano Ya veremos Cuando ya esté bien famoso allá en ese hospital Con ese vestido de médico Y todos diciéndole doctor, doctor Doctor Samael Va a recordar estos momentos con anécdota Claro Entonces voy a hacer un corte en el video Una pausa Perfecto Tomo café y empezamos Café del Salvador Café salvadoreño Entonces cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera de tu vida Y me lo dices Cuando eras niño o joven Triste o con miedo El abuelo Guillermo O tu mamá Uno Piensa en ese momento Y me lo dices Dos Tres Lo que estaba sucediendo Cuatro Si era de día o de noche Con quien estabas Cinco Yo creo que tengo como tres años Fue quizás meses antes de la muerte de mi abuelo Yo Con mi prima Briseida Corríamos por la casa De él ¿Verdad? Y hacíamos mucho ruido Salíamos al patio Luego Nos subíamos a un pick up Y saltábamos en la cama Y hacíamos que se moviera mucho Nos regañaron por eso Mi mamá estaba ahí Estaba Ayudándole a mi abuela Con la cocina Y mi tía Y mi tía estaba Hablando con mi abuelo Fue el único video que se tomó de él ¿Cómo llama el abuelo? Guillermo Quiero hablar con el abuelo Permítele que se exprese a través de tu mente Abuelo Te hago una pregunta que acostumbro ¿Tu nieto es inteligente o es tonto? Es inteligente Dígaselo A su nieto le va a gustar escuchar eso Dígaselo Abuelo Y además de inteligente ¿Qué otra cualidad va a tener tu nieto? Va a ser fuerte Ajá Trabajador Ajá Responsable Muy bien Valeroso Muy bien Abuelo ¿Se siente orgulloso de su nieto? Mucho Porque es el último nieto que conocí Dígaselo Y no solo abuelo que conocí Ese nieto lleva tus genes en ese cuerpo O sea abuelo que tú sigues viviendo a través de él Sí Entonces abuelo Díselo A tu nieto le va a gustar escuchar todo eso Abuelo Abuelo tú que ya pasaste por aquí ¿Le puedes dar unas pequeñas lecciones A tu nieto querido Que apenas está comenzando Su recorrido terrícola Que no sea mujer y ego ¿Sabes lo que te iba a hablar abuelo? Yo Eso le diría Que cuida a su esposa Que no le haga daño Que no beba alcohol Y si bebe que sea poco No tiene que ser un borracho Y sobre todo Tiene que trabajar mucho Si él sigue esos consejos Que tú le estás diciendo abuelo Va a triunfar en la vida Va a volar alto Como los halcones Abuelo Como las águilas Más arriba que el halcón Y va a volar muy alto Muy muy alto Dígaselo abuelo Dígaselo Porque todo eso le gusta escucharlo a su nieto Abuelo Tu nieto tenía cierta debilidad emocional A veces se desplomaba Cuando le sucedían hasta cosas sin ti Ínfimas Pequeñas Con sus personas Que apreciaba ¿Cómo le puedes corregir eso a tu nieto? Que no lo afecten Que Que no importa Que Que la gente Diga cosas Sobre él Al final Lo único que importa Es lo que está en la conciencia de él Debe conocerse más Debe ser más Más consciente Y al ser consciente De lo que en verdad es No le va a afectar nada De lo que diga el resto del mundo Está el grábales Bien profundo Tu nieto quiere saber De dónde vino el gusto Por los sombreros Cuando él tenía más o menos siete años Cuando yo era un chamaquito Y vivía con mi mamá Nosotros en el campo Nosotros en el campo usábamos sombreros Usábamos machetes Cuidábamos gallinas Esa era nuestra vida diaria El sombrero es símbolo de trabajo Símbolo de los hombres que trabajan Es un símbolo de honor Solo quien es digno de llevar ese sombrero Puede llevarlo Puede llevarlo Y es digno quien trabaja O sea que Es el heredón de ti Tu nieto Hombre Por supuesto que de mí Listo Tu nieto querido Tenía a veces tristezas ¿Qué lo ponía triste? Quizás que Que el papá nunca estuvo con él O sea abuelo Que hay que llenarle ese vacío Afectivo, emocional A tu nieto ¿Con cuántos abrazos tuyos Espirituales, abuelo Crees que le compensas Esa falta? Con unos cincuenta abrazos Rebajémoslo a cinco abuelos Cinco bien fuertes Deoso cariñoso salvadoreño Cinco Según como nos vaya Le sumo a seis Entonces abuelo Dale cinco abrazos espirituales Bien poderoso a tu nieto querido Bien poderoso a tu nieto querido Y así ¿Cómo te vroges? O sea abuelo O sea abuelo A ver O sea abuelo A ver O sea abuelo A ver A ver ¿Cuántos llevas abuelo? Dos Listo, muy bien Yo mientras tanto tomo café ¿Cuántos llevas abuelo? ¿Cuántos llevas? Ya los hice todos Muy bien abuelo Observa si ya salió esa tristeza profunda que tenía tu nieto Le falta un poco Entonces abuelo, otros dos abrazos Listo Listo Muy bien Observa abuelo si ya salió la tristeza Ya no tiene nada Listo Entonces vamos al punto siguiente Tu nieto tenía cierto temor A la soledad A la falta de lealtad ¿Qué estaba causando eso? Nunca tuvo alguien que Que lo escuchara Que lo apoyara Y no lo encontró hasta que era bastante tarde Eso le causó ese miedo Abuelo, ¿se lo puedes retirar? Sí Esto es retirárselo Allá en las neuronas Cambia lo que haya que cambiar Para que en vez de ese recuerdo Queden recuerdos bonitos Felices, positivos Retira lo que haya que retirar Armoniza lo que haya que armonizar Limpia lo que haya que limpiar Que tu nieto quedó ahí como nueva Limpia lo que haya que limpiar Listo Listo Maravilloso Ahora Abuelo Hazle una revisión completa A tu nieto A ver si encuentras algo más Para cambiar o retirar Es muy haragán Tiene que cambiar eso Cambiar que abuelo que no entendí esa parte Porque hay ruido en la habitación Es muy haragán Muy huevón No, pero es que era muy inteligente abuelo Él recupera en un momento El tiempo que perdió descansando Más de la cuenta Pero ya que tú dices que le encuentras eso Se lo retiras Y le llenas todo ese espacio emocional Con energía, con vitalidad Motivación Sí Entonces abuelo, hazlo Ya estuvo Listo. Vuelve al examinar, abuelo, a ver qué más encuentras. Todo está bien. Entonces, ¿consideras que tu nieto ya está preparado para regresar y comenzar la segunda etapa de su vida? Sí, es sano. Ah, muy bien. Tiene una gran salud. Tiene una chica, le va a ir bien. Tiene metas grandes y las va a cumplir. Está lista. Entonces, abuelo, ¿te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien alegre, bien positivo? ¿Sí oyes? Sí. Entonces, abuelo, pues voy a despertar a tu nieto querido. Pues voy a tirar. Bien. Gracias. 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 Y tú, Sama, despídete del abuelo. Ahora ya puedes abrir los ojos muy felices. Que está ese montón de ruido en la habitación ¿Hola? Que está ese montón de ruido en la habitación Viento Ah, es el viento Hay mucho viento ahorita Pero mucho viento Ah, muy bien ¿Cómo te sientes? Lleno Muy bien Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los llenos ¿Permites compartir la experiencia con otros llenos? Ah, por supuesto Muy bien Entonces te voy a explicar cómo poder ver la película Voy a cortar De que vamos a grabar Bueno, decirle a usted, Aurelio, que ha sido un gran placer estar en esta sesión con usted Y también es un honor conocerlo, ¿verdad? Porque nosotros con mi mamá, pues, lo hemos seguido a usted desde hace un par de años Y nos damos cuenta del gran trabajo que usted hace, así que mi admiración para usted Aprecio mucho su trabajo Listo, muchas gracias Cuando andaba por El Salvador, nos vemos De acuerdo, eso espero Hasta pronto Chao 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 Gracias por ver el video.